Señores, el comediante y actor Bolívar Valera, el boli, puso un huevo de dinosaurio. Un huevo gigante, el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, como diputado del Distrito Nacional, puso un huevo. El anfitrión y productor del programa Radial del Mañanero ha vuelto a lidiar en Twitter, esta vez por un polémico tuit en el que aseguraba que los jóvenes que protestaban a favor de la destitución de los jueces de la Junta Central Electoral, tras su pensión de elecciones primaria, no les interesaba realmente el futuro del país, sino los likes, o sea, lo me gusta, que recibirían al subir las imágenes protestando. Mis más honestas disculpas por el tuit en forma de broma que hice ayer, esa parte del post publicado por el candidato a diputado por Santo Domingo Este, a través de Instagram. Tras este mensaje de disculpas, continuaron los reproches en contra del miembro del staff, de más Roberto, ya metiste el pie y bien profundo, y tu segundo nombre es Imprudencia. Fueron dos de los comentarios. El tuit decía, los popis, ay Dios mío, los popis, los popis son la parte rica, o sea, los jóvenes ricos. La élite, la élite. La élite rica. Los popis no votan, solo quieren sus likes en protesta, escribió el también actor, recibiendo de forma inmediata un aluvión de críticas por los usuarios de las redes sociales. Yo pienso, yo pienso que el boli la macó con ese tuit. Porque yo pienso que ya él estaba como ligándose a esa parte de los ricos. Así es, me parece que alguien no va a obtener esos votos y que perdió muchos más. Perdió unos votos buenos que son los ricos, porque los que lo pusieron en política fueron los amigos ricos de él. Sí, Robertico. Robertillo, como le dice la mamá. Por eso yo siempre he dicho que no todo el mundo tiene la capacidad para aspirar a un cargo electivo. ¿Tú crees? Sí. ¿Quién no está preparado para eso? No tanto, es que no solo se trata de inteligencia intelectual, también hay que tener inteligencia emocional. No todo lo que se piensa se escribe. Se desesperó él. Bueno, ¿qué se puede esperar? Está feo, yo pienso que debió él manejarse mejor. Yo creo que esos candidatos, o sea, esos ricos que quieren ser, o sea, candidatos deben tener un equipo para que se maneje. Pero se supone que él lo tiene. Se maneje mejor. Porque a veces uno estresado, en depresión, que tú pensas una cosa y te salga otra, puede escribir cualquier cosa. Ahora, ¿tú crees que eso le puede costar a cambio? No, si él llevaba 200 votos, tiene 150 menos. Bueno. Porque la capital, él era muy aceptado en esa base. Bueno. A mí nunca me pareció la tal aceptación. Pero como comediantes lo pueden coger a chiste, ¿no? No, porque él lo hizo como chiste, seguro, porque no le puso la carita. En asunto, por la crisis que estamos pasando en este momento, no hay tiempo para chistes. Yo creo que... Y él debe saberlo. Hay tiempo para todo. Yo creo que él debió ponerle la carita. Si le había puesto la carita, se lo cogen a chiste, como es un comediante. Pero no le puso la carita al tweet. Y ahí es el problema. Bueno. Ese huevo, yo creo que ni se han cochado. Ahora que cargue con las consecuencias de... Acompañó a la Isle Leonel esta semana. Los huevos de la semana. ¿Eh? La acompañó, sí. La gente, la gente. Pero la verdad que... No, pero yo pienso, yo pienso también. Las redes soportan todo lo que se escribe. Yo pienso también. Eso fue para mí que lo escribió Quillado. O con algún descontento. Y porque yo creo que Bolí no tiene esa... Pero es que él puede estar descontento. Pero primero, antes de tú ser partidista, debes ser dominicano. ¿Y de dónde le sale a él tanta la sangre perideísta? Porque es la primera vez que él se ve en el ruedo político. Que soporte, que soporte. El político también debe tener comedimiento y debe... La caravana se suspendía en la de Bolí, yo creo. Con esta vuelta.